Un apoyo es vírgula de cemento, otro es varilla, otro es armex, otro es una taza, un tanque y un lavado, un sanitario, y el otro es seis láminos. Bien, con el licenciado Julio Peña Segura, coordinador regional de Itabú, con base en el mante. Licenciado, tu visita ahorita aquí en el fraccionamiento Jalisco es motivada, ¿por qué? Bueno, Jesús, comentar que estamos atendiendo unas peticiones y unas afectaciones que tuvimos en meses anteriores aquí en el fraccionamiento Jalisco, que como todos lo saben es una reserva que le corresponde al Instituto Tamaulipeco de Vivienda atender, y en este caso, bueno, tenemos un dato de meses anteriores de familias que fueron afectadas por inundaciones, y venimos con toda la confianza y con todo el respeto a las personas que han tenido estas situaciones, a platicar con ellos y ver qué tipo de apoyo requieren cada familia que habita en el fraccionamiento Jalisco. ¿Tienen algún paquete disponible de apoyos para esta gente? Lo que es bueno comentar es dentro del programa Mejorando Nuestra Casa 2014, que hemos tenido el trabajo prácticamente en el mes de septiembre y lo que va del mes de octubre, y bueno, dependiendo del tipo de apoyo que requiera la familia, estaríamos hablando de cemento, otros que no serían varilla, armex, un sanitario o un paquete de láminos. Sí, aquí la inversión que haría el gobierno del estado, ¿de cuánto hablaríamos? Estaremos hablando de más de 200 mil pesos en apoyos de mejoramientos de vivienda para el fraccionamiento Jalisco. ¿Cuántas familias son las que radican en este fraccionamiento? Estamos hablando, las familias afectadas, tenemos un dato inicial, son de 35, estaremos haciendo un análisis por lo pronto en la calle Tenamaxlán, donde estamos ubicados en este momento, y posteriormente iremos haciendo la revisión en los próximos días, en las próximas semanas, de las más calles del fraccionamiento Jalisco. Licenciado, ¿cuál sería la solución definitiva al problema que se presenta a cada época de lluvia? Bueno, estamos buscando el esquema, cómo pudiéramos apoyar de manera integral a las familias, en las semanas que están por venir, seguiremos viendo la manera de seguir entregando una serie de apoyos, para igualmente mejoramientos de vivienda, y bueno, analizar muy bien de qué manera podemos resolver el problema del fondo, con el dren que tenemos aquí en la parte poniente del fraccionamiento, para que estas familias ya no sufran de las inundaciones en lo que resta del año y el 2015. Y a futuro. Bien. Licenciado, ¿en esta visita que realizas vas a supervisar algunos hogares? Sí, vamos a hacer la visita casa por casa, con aquellas familias que teníamos el dato de que subieron una inundación, estaremos acompañados por el representante, el presidente municipal, estaremos haciendo un trabajo coordinado del gobierno municipal y el gobierno del estado a través del Itabú en Jalisco, como el trabajo que hemos realizado en distintas partes de la cabecera municipal. Bien, agradecemos la entrevista, licenciado, muy amable. Sí, porque en un mes, tres veces, tres veces... No, lo sabemos, pero aquí es primero mejoramiento de vivienda, y luego tenemos otro esquema ahí de que ustedes, en las elecciones y en estos meses pasados, gracias al gobernador Ejido Torre y al presidente Ejido Pablo González, traemos un apoyo de mejoramiento de vivienda para todas aquellas familias que se atacaron. En tu caso, bueno, pues, pueden ser cinco tipos de apoyos, unas láminas, unas cemento, unas varillas, armes, o una taza tranquila abajo, bueno. Ahorita vamos a empezar a hacer el recorrido por aquellas familias. Me hubieras dicho eso antes, ya compré las láminas, te lo juro. Bueno, es que tenemos que venir casa por casa, la realidad, es un...